Corazón de mi amor No te puedo olvidar Yo prefiero el morir que el dejarte de amar Ave quisiera ser para poder volar Y en tus brazos caer y tus labios besar Como los besé ayer Yo quisiera que tú me comprendieras Que apagaras mi hoguera Y llorándome dijeras Corazón de mi amor Música Yo quisiera que tú me comprendieras Que apagaras mi hoguera Y llorándome dijeras Corazón de mi amor Corazón de mi amor Corazón de mi amor